59 son las ediciones que cumple esta feria de maquinaria agrícola que se celebra cada 1 de mayo en la localidad burgalesa de Lerma. Muchos son los que se han acercado hasta aquí para conocer las últimas novedades de este sector, entre ellos, un año más, el presidente de la Junta de Castilla y León. Juan Vicente Herrera ha repasado los buenos datos agroganaderos de nuestra comunidad en 2018 y ha recordado que somos los segundos que más invertimos en maquinaria agrícola, más de 175 millones de euros el pasado año. Aquí hablamos fundamentalmente de maquinaria, de maquinaria agrícola, de innovación, de últimas tecnologías y la importancia que tiene la agricultura y la ganadería en Castilla y León pues se traduce también en esas posiciones de cabeza que nuestra comunidad sigue teniendo en el Parque Nacional de Maquinaria Agraria. Cuando hablamos de que en Castilla y León, por ejemplo, está el 16% de la maquinaria de cosechadoras de forraje o el 26% de las cosechadoras de cereal o el 66% de las cosechadoras de remolacha o el 14% de los tractores de toda España, del Parque de Tractores de España, nos damos cuenta de la importancia que este sector de la maquinaria agrícola tiene en una comunidad que es agrícola y ganadera como Castilla y León. La renta agraria de Castilla y León superó los 2.700 millones de euros en el pasado ejercicio, siendo esta cifra la mayor de la última década. Un sector que emplea 62.000 personas y que incorpora cada año a casi un millar de jóvenes.